En el siguiente video vamos a hablar un poco de la confluencia de pensamientos, tanto de Pico de la Mirándola, Jacob Boheme o Aleister Crowley. La historia de la filosofía está marcada por la influencia de diversos pensadores que a lo largo de los siglos han dejado una huella indeleble en la forma de comprender el mundo y nuestro lugar en él. De estos destacados filósofos son Pico de la Mirándola y Jacob Boheme, quienes aunque pertenecientes a diferentes épocas y contextos culturales, comparten sorprendentes similitudes en ideas y en enfoques filosóficos. Al explorar los puntos en común entre sus pensamientos, se revela una profunda conexión que trasciende las barreras del tiempo y la geografía. Pico de la Mirándola fue un filósofo italiano del Renacimiento que también se interesó por la magia y la filosofía hermética. Su obra más conocida es Oratio de Ominis Dignitate, que se traduciría como el discurso sobre la dignidad del hombre, en la que defiende la idea de que el ser humano tiene libre albedrío y puede alcanzar la perfección a través del conocimiento y la sabiduría. Énfasis en la voluntad humana Tanto Pico de la Mirándola como Jacob Boheme comparten un énfasis intrínseco en la voluntad humana como una fuerza poderosa capaz de influir en el destino individual. Ambos filósofos reconocen que el ser humano posee la capacidad de tomar decisiones conscientes que moldean su camino en la vida. Para Pico, esto se manifiesta en su famoso discurso sobre la dignidad del hombre, donde defiende que la humanidad tiene la libertad de elección y la capacidad de elevarse hacia la divinidad a través de la búsqueda del conocimiento y la automejora. Boheme, por su parte, sostiene que la voluntad humana puede influir en la evolución espiritual y en la relación del individuo con el universo. Enfoque ecléptico y valoración de la diversidad Pico de la Mirándola y Jacob Boheme comparten un enfoque ecléptico al combinar elementos de diferentes tradiciones filosóficas y culturales en sus pensamientos. Reconocen la riqueza de la diversidad de perspectivas y creencias y encuentran en la combinación de estas influencias una manera de enriquecer su comprensión del mundo. Pico, conocido por su profundo conocimiento de la filosofía antigua y las enseñanzas cabalísticas, buscó integrar diversas corrientes del pensamiento en su visión del hombre y su relación con lo divino. Boheme, por su parte, incorpora elementos de la alquimia, la mística y la teología cristiana en su obra, creando un corpus filosófico único y multidimensional. La búsqueda del conocimiento y sabiduría es otro punto de convergencia entre los dos pensadores. Pico de la Mirándola era un erudito apasionado que creía en la importancia de educación y el estudio profundo. Su insaciable curiosidad lo llevó a explorar una amplia gama de disciplinas y tradiciones intelectuales. De manera similar, Jacob Boheme dedicó su vida al estudio y la reflexión filosófica en búsqueda de una comprensión más profunda de los misterios de la existencia y la naturaleza divina. Una de las ideas que se atribuye a Pico es la que vemos en un montón de sociedades secretas, la de considerar al hombre como un dios. Pico defendió la idea de que el ser humano tiene una posición única y privilegiada en el universo y creía en la capacidad del hombre para alcanzar la perfección y la divinidad a través del conocimiento y la voluntad humana. Por su parte, Boheme también creía en la divinidad del ser humano, pero en un sentido diferente. Para Boheme, el hombre es una imagen de Dios y tiene la capacidad de reflejar la divinidad en su vida diaria. Cuestionamiento de la autoridad establecida Ambos filósofos, Pico de la Mirándola y Jacob Boheme, se destacaron por cuestionar la autoridad establecida, ya sea en el ámbito religioso o filosófico. Pico de la Mirándola defendió la libertad del pensamiento y creencia, desafiando las estructuras dogmáticas que limitaban la exploración intelectual. Sus ideas abrieron el camino a un enfoque más libre y personalizado de la espiritualidad y la relación con lo divino. Jacob Boheme, por su parte, desafió las doctrinas religiosas tradicionales y buscó entender los aspectos más profundos y misteriosos de la fe. Su valiente exploración de conceptos esotéricos y su voluntad de cuestionar lo aceptado lo convirtieron en una figura influyente en la evolución del pensamiento religioso y filosófico y sobre todo en sociedades secretas como la teosofía. Van a ver entonces que todos estos diferentes pensadores confluyen casi siempre en sociedades secretas. Los principales puntos en común entre Jacob Boheme, Alistair Crowley y Pico de la Mirándola son sus intereses en la filosofía, la espiritualidad y el misticismo. Alistair Crowley fue un ocultista británico del siglo XIX y XX. Su filosofía se basaba en la idea que cada individuo tiene un verdadero yo interno que puede ser descubierto a través de la magia y la autotrascendencia. Crowley también creía en la importancia de la voluntad y la autodeterminación en la búsqueda del conocimiento espiritual. Fundó la religión conocida como el Telema. Fue un filósofo, un mago ceremonial, un poeta, pintor, novelista y montañista. Él mismo se autodenominaba como un mago. Crowley consideraba que la práctica de la magia era una herramienta para alcanzar la autorealización y el conocimiento de uno mismo. Y como dato adicional, Albert Pike dice en moral y dogma entonces que los grados altos en la masonería también están metidos en este tema de la magia. Pico de la Mirándola, un filósofo y humanista italiano del siglo XV, también estuvo interesado en la filosofía de la espiritualidad. Su principal creencia era que los seres humanos entonces tienen la capacidad de elegir y determinar su propio destino y que la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento espiritual eran esencial para alcanzar la perfección humana. Las ideas de Crowley, Pico y B.M. enfatizan la importancia de la voluntad humana entonces para alcanzar la divinidad. Los tres filósofos creían en la capacidad del ser humano para moldear su propio destino y alcanzar la perfección a través del conocimiento y la voluntad humana. Crowley, por su parte, adoptaba una postura más individualista y hedonista y creía que cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de seguir su verdadera voluntad, su propósito único en la vida, sin restricciones externas. Una similitud fundamental entre la ciudad de Jacob Boheme y Aleister Crowley es su visión de la magia como una herramienta para alcanzar la reconciliación entre el destino y el libre albedrío. Ambos creían en la posibilidad de trascender las limitaciones impuestas por el destino y tomar el control de nuestras vidas a través de la práctica de la magia. Para ellos, la magia era una forma de liberación y empoderamiento espiritual. Además, tanto Boheme como Crowley consideraban que la magia no solo tenía un impacto individual, sino también universal. Para Crowley, la magia era una fuerza que podía influir en el universo y en el curso de los acontecimientos. Del mismo modo, Boheme afirmaba que el universo estaba intrínsecamente conectado y que nuestras acciones individuales tenían un impacto en el todo. Los puntos en común entre Jacob Boheme, Aleister Crowley y Pico de la Mirándola entonces son énfasis en la voluntad humana como agente de transformación, los tres filósofos coinciden en la creencia del poder intrínseco en la voluntad humana como fuerza motriz para influir en el destino y la evolución del individuo. Pico, Boheme y Crowley comparten la convicción de que el ser humano tiene la capacidad de moldear su propio camino, ya sea a través de la búsqueda del conocimiento, la autodisciplina o la exploración espiritual. Los tres pensadores atribuyen un valor primordial a la búsqueda incesante del conocimiento y la sabiduría, comparten la idea de que la expansión del entendimiento personal y la profundización en los misterios de la existencia son esenciales para el crecimiento espiritual y la conexión con lo divino, las mismas ideas entonces de las sociedades secretas. También los tres filósofos se destacan por su disposición a desafiar las estructuras de autoridad establecidas, ya sean religiosas o filosóficas, comparten una actitud crítica hacia las doctrinas dogmáticas y buscan una comprensión más profunda y auténtica a través de la exploración individual y el cuestionamiento constante. También los tres pensadores adoptan un enfoque ecléptico al incorporar elementos de diversas tradiciones filosóficas y culturales en sus obras. Pico, Boheme y Crowley valoran la riqueza y la profundidad que proviene de la combinación de ideas y prácticas de diferentes fuentes, lo que enriquece su visión del mundo y su comprensión de lo divino. Las mismas ideas entonces de las sociedades secretas. Si bien con matices distintos los tres filósofos ven al ser humano como un medio a través del cual pueden manifestarse lo divino, exploran la idea que el ser humano tiene la capacidad de reflejar, canalizar o ascender hacia estados superiores de existencia, ya sea mediante la automejora, la autoconciencia o la realización de la verdadera voluntad. Estos puntos en común ilustran como los tres, a pesar de sus diferencias contextuales y enfoques personales, comparten elementos fundamentales en su filosofía que resaltan la importancia de la voluntad humana, la búsqueda de conocimiento y la sabiduría, así como el desafío a las estructuras convencionales en la exploración de lo divino y lo humano. Su legado conjunto es un testimonio perdurable de la capacidad del ser humano para trascender limitaciones y explorar la frontera de la existencia. En conclusión, entonces, Pico de la Mirándola y Jacob Boheme, a pesar de vivir en diferentes épocas y contextos, compartieron una serie de ideas fundamentales que resaltan la importancia de la voluntad humana, la búsqueda del conocimiento, la valoración de la diversidad y el cuestionamiento de la autoridad. Su legado ha sido muy importante para un montón de sociedades secretas y perdura como un recordatorio poderoso de la capacidad del ser humano para explorar, cuestionar y crear, trascendiendo las limitaciones impuestas por el tiempo y las circunstancias. Como pueden ver, estas ideas son las mismas porque han sido las mismas sociedades secretas que han estado detrás de todas estas figuras. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, les me gusta. Suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.